Una niña buena, castígame, 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 castígame. ¿Cómo te digo? Esa canción, tuve la tarea, tuve la tarea, la tarea de Adolfo junto con Richard Mochulske y Horacio Marano, que ya se nos adelantaron, que fueron los productores de este disco, me dijo, Adolfo, a buscar, señorita, usted tiene que encontrar la canción que le identifique. Y encontré, seré una niña buena. Me equivoqué, que se llama Realmente Me Equivoqué. ¿Recuerdas cuándo la grabaste? ¿Cómo la grabaste? ¿Cómo te encontrabas? La grabé, no me acuerdo el año, pero sí me acuerdo que yo tenía 26 años, era novia de Adolfo, y la encontré y la grabé y la verdad que ese fue el primer tema, ese fue el tema que grabamos para ver qué podíamos hacer después y Adolfo estaba feliz. En todas las fiestas, no nos tocó en esa época, no nos tocó porque seguramente hubiera sido a su casa y me ponía a cantarla y a bailarla y en todas las fiestas y en todo estaba muy orgulloso. ¿Y tú feliz? No, yo estaba que no me lo creía, imagínate, enamoradísima. Y que ese hombre además me haya dado la oportunidad de hacer un disco y de creer en mí de esa manera y sacó artísticamente lo mejor de mí como artista, como persona quizá lo peor, sufrí mucho. Y también aparece en la escena, por alguna circunstancia que no me queda muy claro a mí, alguna discusión con Jenny Rivera, hubo una discusión con Jenny Rivera. Es que la verdad, es que yo tampoco es... Mira, hubo una cosa tan chistosa... Yo a Jenny le mando un beso hasta el cielo porque ahí debe estar. Ella está con nosotros, ella está feliz donde está y está con todos nosotros. Bueno, Jenny empieza su carrera, empezamos más o menos al mismo tiempo. Yo me acuerdo que ella sacó una canción, ya la niña buena estaba sonando, y entonces sacó una canción que decía, yo no soy niña buena ni tomo champaña, yo tomo tequila y le entro duro, ya sabes, como su personalidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, el Piolín, que ubicas al Piolín... Trabajo con él todos los días yo. Mándale un beso grande al Piolín. Trabajo todos los días con el Piolín. Mándale un beso enorme. El Piolín se ha de acordar porque yo estaba en Miami haciendo promoción, el tema es que a mí me hablan al hotel, te van a hacer un enlace directo con el Piolín, yo estaba en promoción del disco. Y yo, por teléfono, la, 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 recién levantada, todo el rollo, y mira... Tres horas de diferencia en Los Ángeles, Miami. Bueno, ya se imaginarán, el tema es que yo, sí, claro, ¿y qué pasa? ¿Y qué opinas de que Jenny dice que ella no va a ser niña buena porque no toma champaña? Como que intentaron entre, ya sabes, como ponernos en pica. Y entonces, la verdad, yo dije, ay, pues qué bien, no pasa nada, ya está, no sé. Como que yo nunca seguí la corriente de nada. Luego voy a un programa que es el que desata todo, al programa del Gordo y la Flaca. Nunca hubo un tema entre nosotras, fue como quisieron armarlo. Entonces, voy a ese programa y entonces yo estoy desde Miami y ella está desde Los Ángeles vía, ya sabes... ¿Satelital? Y entonces, en algún momento que yo estoy hablando, se le corta la transmisión a ella. Ok. Y entonces, no sé si me estaba atacando, no sé, la verdad es que deben de tener los videos, la gente de Univision. Yo no estaba diciendo nada malo. Y el tema es que luego ella dijo que seguramente yo andaba con algún ejecutivo de Univision, que porque habían mandado a bajar su imagen, o sea, ¿sabes, no? Entonces, bueno, de ahí se agarró un poco más el rollo. Yo no pelé hasta que nos encontramos en un festival de Acapulco que era de las diosas gruperas. Ok. Ok. Y yo voy como soy, de frente, tú me conoces muy bien. Oh. Y llegué con ella y le dije, bueno, ya, sentémonos tú y yo a platicar, ¿qué está pasando? Bueno, ese día nos tomamos no sé cuántos tequilas. Lo sé, las conozco a las dos. Felices. Nos volvimos buenas amigas. Qué linda mujer era, ¿eh? Una hermosura de mujer, una hermosura de mujer. Franca, real, de verdad. Fui a su boda, invitada por ella. Con eso te digo todo. Claro, yo te vi ahí. Estábamos. Entonces, por eso digo, no sé por qué tanto dinero te ahorran. Oye. No pasó nada. Te lo juro que a veces me acuerdo de Jenny, me dan ganas de llorar. O sea, pues digo sin creerlo. Uno no entiende a veces los designios de Dios ni por qué pasan estas cosas, pero ella donde está, está mucho mejor. Y como yo creo que somos almas en evolución, pues ella ya cumplió un ciclo aquí y tenía que irse para otra cosa mejor. Hablamos de cosas. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.